Primero lo que miré fue que iba a estar en la Cineteca, ya iba hacia la Cineteca, pero nos comentaron que ya estaba muy saturado, que estaba lloviendo y la verdad me puse bien triste, pero después anunciaron ante las redes sociales que iba a ser aquí en el Zócalo, pues imagínate la emoción, yo creo que no solamente para mí, sino para todos los fans del maestro Juan Gabriel. Miles de personas abarrotaron este domingo 22 de septiembre el Zócalo capitalino desde las 19 horas para disfrutar de la proyección del concierto que Juan Gabriel grabó en Bellas Artes en 2013 y con el que celebró 40 años de carrera. Una vez más Juan Gabriel nos reúne en el Zócalo. Se escuchó para comenzar la proyección con la que de paso terminan las actividades musicales del sexenio. Desde los asientos más alejados, algunos disfrutaron cómodamente grabando cada momento con sus celulares, especialmente durante las primeras canciones como para Cuaro y Mi Pueblito. Sin embargo, fue con querida cuando la multitud empezó a animarse de verdad, cantando y bailando, y para cuando sonó caray, el Zócalo entero se convirtió en una pista de baile que contagió hasta los más tímidos. De pequeños a grandes, este domingo a todos los unió el amor por la música de Juanga. Algunas jóvenes llevaron coronas de luces en la cabeza, mientras que otras portaban objetos conmemorativos como mantas o letreros con el rostro del divo de Juárez, que algunos incluso adquirieron durante el homenaje al cantante en Bellas Artes tras su fallecimiento. Si bien el cielo amenazó con una tormenta, dejó que el público disfrutara la velada que no pudo ser en la Cineteca Nacional el pasado 14 de septiembre, debido a que se sobrepasó la asistencia un día antes. A ocho años de su fallecimiento, Juan Gabriel refrenda su poder de convocatoria, y que su legado trasciende el tiempo y el espacio. Aléjate de las fake news y mantente informado. Suscríbete a nuestro canal.